El mediocampista ofensivo Juan Pablo Vigón le arrebató la primera victoria del torneo clausura 2019 de la Liga MX a Pumas de la UNAM, luego de anotar los dos tantos con los que Atlas vino de atrás y se hizo del empate 2 a 2. El argentino Víctor Malcorra al minuto 24 y el chileno Felipe Mora al minuto 31 habían puesto en ventaja a los auriazules en el Olímpico Universitario, pero Vigón firmó un doblete con sus tantos a los 58 y al 91. Con este resultado de la jornada 3, Pumas llegó a dos puntos y Atlas alcanzó cuatro unidades, un resultado que puede dejar tocado al técnico felino David Patiño respecto a su continuidad. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.